¿Qué me tienes que seguir? A ver, si me meto en... Mira, ¿te voy a decir mi nombre, sí? Pato, me estoy metiendo omelette al jate A ver, siguiendo... Esto es de aquí A ver, espérame, me vas a unir, ahora sí A ver, espérame, espérame, no le pides a unir ¿Por qué? Porque me salió de maín, que se lo voy a mover otra vez Porque el otro va a decir que no te puedes unir al mundo Y la hua se... Ahí está, era Me dice que hay WTL se unir en vivo ¿Ya? Espérame, espérame Ah, se me salió de maín, que... A ver, espérame, espérame ¡Ah, espérame, espérame! ¡Ya sé! ¡Estoy emocionado! ¡Cállate, chino! ¡Cállate, chino! ¡Cállate, chino! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hola, chino! ¿Es chino? ¡Sí! ¡Y hola, chino! ¡Hola! 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 ¡La voz de hombre de ch... ... ¡Más gira! ¡Supervivencia! ¡Estoy entrando al mundo! ¡Piénsalo! ¡Ay, tu piel! Es una canción de... Necesito reír, que te hice tapar. ¡No, no, no, Miguel! ¡Cállate! Ya, Chuché. Espérate. ¡El país está cargando el mundo! Pero rápido, Chuché, digo que no estamos todos bien. Tengo que salir con señora Mendoza. ¡Titi, ti, ti! ¡Piénsalo! Ya. ¡Ya me se trata mucho de encargar el mundo! ¡Mundial! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero dónde me pongo ahora? ¡Molir! Es para que no me pones que ver Bueno, pícale, ve Ya le puse en ver ¿A poco estás en vivo? Pues sí Pero quítalo, porque si no no me puedo unir ¡No!